¡Suscríbete al canal! 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 Mira, de Cyndaquil, por ejemplo Ya, a no ser que haya crianza en el juego Que no lo sé No podremos completar el resto de tareas De Cyndaquil A no ser que haya crianza De Bidoof lo tenemos ya a 10 Esto está a 10 también Sings está a 10 Wiesel está a 10 Warpel está a 10 Un 8 Zubat está a 10 5, 8, 3 Estaría bien hasta el 10, eh Ojo, estaría bien a 10 Vale, me parece bastante bien Está por aquí Paras Luxio Estaba vibrando el móvil porque me estaban llamando No sé qué, no sé qué Vale Bueno, por aquí vamos registrando más Pokémon 29 avistados de momento 22 de ellos capturados 8 8 con entrada completa de la Pokédex Parasects, por ejemplo Es uno de los que no hemos atrapado Bueno, podíamos Esto estaba al 30 Y creo que no se me ha escapado ninguno más El resto los hemos atrapado todos Que yo sepa Está llamando a mi madre Pero se va a esperar, eh Se va a esperar No creo que sea nada urgente, la verdad 1 a menos 20 de la tarde No creo que sea nada urgente A ver, que me aclare Seguro que tengo contado Nakara y Nambo Viernes del Clan Perla Sería posible calmar a Cleago Si se le presentan sus dos alimentos Predilectos La parte de la fragancia O algún otro elemento de ambos alimentos Al combinarse Provoca en él un efecto calmante El problema es que en su actual Enajenación No permite acercarse Ni a su propio guardián Dame un segundo A ver si se me ocurre algo Seguro que hay algún dato Entre mis apuntas Que nos sirve de inspiración A ver, a ver A ver, a ver, a ver Mira, un dibujo de Pikachu Ahí, un Starly ¿Qué? Mira, está bloso De ahí metido como en una pecera ¿No? Eureka Mira, se ve ahí Un Abra Un Roselia Y lo de arriba parece Que es un dibujo del campo ¿No? No, no parece nada No, no parece que haya Ningún poco en ahí A ver Tal vez no podamos Dárselos en mano Pero sí arrojárselos Basta con que le lances Esos alimentos que tanto le gustan Desde una distancia imprudente Haciendo ganas De tu infalible puntería ¿Qué me dices? Vale Qué gran idea Es tan simple como Fabricar unos Pokéballs Solo que utilizando Sus dos comidas favoritas En vez de los materiales convencionales Una esfera arrojadiza Con efecto calmante Sí Creo que voy a utilizar Creo que voy a bautizarla Bola Relax No tendríamos sentido Llamarla Bola Vender Si estoy de su inventor Si lo llamamos así Parece que sea a mí Al que vayamos a lanzar Como si fuera uno Pokéball Bola Vender Claro Porque es la Vender Claro, Bola Vender Por cierto Has visto que el Clan Perla Se está encargando De reunir los alimentos en cuestión ¿No es así? Yes Vuelve la arena del Gran Árbol Y cuéntale nuestro plan Al Clan Perla José Ángel Próximo destino Es la arena del Gran Árbol Te recomiendo partir directamente Desde la base de la loma Por cierto No he cogido Se me ha olvidado otra vez Tío Coger la madera Tío Ah, eh Tú Dame Dame espacios Anda, dame espacios Hostia Pero es que este te cobra Hostia Es que te cobrara mil Hostia Se han pasado de 500 a 1000 Y ahora la siguiente ¿Cuánto? Eh 1500 Hostia Voy a cogerlo Voy a cogerlo Pero No sé cuántas ampliaciones Le podrán hacer Pero como mínimo Estamos ahora mismo Añadiendo una fila más Y esa fila ahí 5 huecos Así que estos 5 huecos Los vamos a rellenar Me voy a quedar casi sin dinero Porque me ha costado 2.000 El siguiente me va a costar 2.500 Y el último 3.000 Me voy a quedar casi sin dinero Pero tampoco el dinero De momento tampoco De otra cosa Bueno, para conseguir movimientos nuevos Para los Pokémon y tal Pero bueno Ya ves, eso vamos Vamos bien Vamos a contratar Aquí Bueno, vamos a comprar este hueco más Y ahora vamos a ver en el baúl Qué cosas puedo dejar ¿Sabes? Tengo que ahora cosas Que puedo dejar ahí No No quiero más espacios Eres un poco estafador, amigo Amigo Amigo, eres un poco estafador Que me he dejado toda la pasta En más hueco para zurro Vale Vámonos aquí A ver, primero Peticiones No hay peticiones Bien Vamos a ir al redil A ver quién podemos añadir al redil Porque algunos Sí, algunos quitaremos, ¿no? Hay algunos que ya no tenemos evoluciones Vivarell no evoluciona más Aunque es cierto que el Vivarell Nos puede servir contra el Cleagor Pero bueno Tenemos a Weizel Tenemos a Weizel Venga, confiamos en Weizel En Weizel podrá Podrá hacer cositas Vale Vivarell lo dejamos por aquí Tenemos al Cricketum Boneri evoluciona Warpel Podemos intentar evolucionar en En Kaskun Paras en Parasek Zubat en Golbat Vamos a coger un Warpel Vamos a coger un Warpel Que lo vamos a evolucionar rápido Sí Al Warpel lo vamos a evolucionar rápido Y vamos a ver si evolucionamos En Shinkun En Shinkun O en Kaskun Vale Y ya registramos también A Kaskun y a Dustox Vale Eso por un lado O por otro Paul ¿Qué puedo dejar yo aquí, tío? Es que no sé ¿Qué puedo dejar aquí, tío? Todo el tema De las hierbas estas, tío Casi que las puedo dejar aquí, ¿no? Voy a hablar de la toma ¿Por qué vale? Establece un tercio De los pesos máximos Un poco no si se la da de comer Si se la come un poco Un salvaje Y se tranquilizará Un poco on go, ¿no? Sí Un poco on go ¿Esto por qué vale, tío? Esto vale para hacer Bueno Esto vale para Para la tontería Hierba de ter Fuera Hierba de ter Fuera Hierba de frente Fuera ¿Esto por qué vale? Esto Voy a Uf Esto Al menos una Me debería quedar No, mover el lote No, no, no Mover al baúl Tres Me tengo que quedar una Porque esto Esto me piden una Para un Encargo de estos Vale Después El polvo de esfuerzo Venga, fuera el polvo de esfuerzo El guijarro me lo llevo Para hacer pokeballs Eh Seta espada ¿Esto qué hace? La serie ingeniería Aumenta la musculatura Y proporciona la fuerza Es un ingrediente vital De la grajea ofensiva Vale, pues un ingrediente Para hacer la grajea ofensiva Llevo dos grajeas ofensivas Creo que voy bien con eso Llevo vallas Vallas Diferentes tipos de vallas El cebo voy a hacer Y ahora con mil y más Hay que atraer al pokeball Con atributos de insecto O feéricos O sea, fuera Me interesa esto ahora mismo Bola de lodo Para aceptar al pokeball con ella Dificulta sus movimientos Y puedo dejarlo expuesto Esto puede estar Puede ser interesante eso Puede ser interesante eso Para atrapar algún pokeball No lo he utilizado todavía Para capturar Para intentar atrapar ninguno Pero creo que puede ser interesante Vale, fuera esto Ordename también esto Vale Y Venga, hemos dejado hueco Ahora sí llevamos hueco Ahora sí llevamos hueco Vale, vámonos Hombre No importa cuántas veces Vea la sede galaxia Su tamaño siempre me impresiona Hola Te estaba buscando Traigo contencias Esta vez las buenas Oye, si fijáis En el pendiente ese que lleva ¿No os recuerda un poco La cabeza de Cinderace? El pendiente no El No es un pendiente No lo lleva en la oreja Lo lleva en el pelo Lo que lleva en el pelo, tío Acabaremos antes Si te enseño Que si te Acabaremos antes Si te lo enseño Que si te lo explico Puedes venir conmigo A la base de la loma O como ya veis Al campamento ese Vale, me estaba olvidando A ir allí Vale Vamos allí Quiero ver también Lo de la zeta Lo de la zeta Hay que entregarla A un tío En el otro campamento Hombre, Wildear He puesto a Wildear Al corriente de todo Te he dicho que estás Recorriendo la plodera De Cabo Rabo Buscando el modo De calmar a Cleavor Y eso que no es más Que un forastero Caído de cielo, literalmente Que no pertenece Al clandamente Ni al clan Perla Y al oírlo En fin Creo que sobran las palabras Que suerte tienes No te quejarás Ahora que te he ganado Respecto a Wildear Vas a necesitar Esta flauta Enséñalo tu cargaría Escucho la melodía Con mucha atención Vale Es la parte más importante ¡Wow! Es brutal eso El instrumento Que acaba de tocar Lina Se llama Flauta Celestial Posee un valor incalculable Ya que permite Invocar a Wildear Allí donde hay Y si galpar Sobre su lobo ¡Oh! Cuenta la leyenda Es que esta flauta Fue un regalo Que el Gran Sinor Entregó a la gente Claro soy yo Quien te entrega una a ti Esta flauta Coyó enigmático silbido Es capaz de invocar A ciertos focados especiales Que pueden ejercer De monturas Nunca he tenido Buen oído para la música Así que no le des Muchas vueltas A hacer tala Anda Pruebo tocar Las notas Que te he enseñado Ojo A la primera Músico Nuestro protagonista Es músico Se lo voy a dedicar A la música Wildear Ha memorizado La melodía Y reconocerá Que eres tú Quien lo está llamando Ah que bueno ¿Qué pasa? Te ha entregado La tabla mental Permita cierto Pokémon Tener el poder Del tipo psíquico Toca la flauta celestea Siempre que necesites Al gran Wildear Le acudirán Seguida en tu ayuda Tienes que ingresar La arena del gran árbol Para intentar calmar A Cleavor ¿No es así? Alopando sobre su loma Podrás cruzar toda la pradera En un abrir Y cerrar de ojos Ya lo verás Eso sí Me gustaría Tenir a Wildear En el equipo No sé si En algún punto Del juego Podré conseguirlo Supongo Ahora lo podéis llamar A Wildear Cuando quieras Y galopar A toda velocidad Montado sobre él Vale El botón más No serás invencible Mientras montes En estos Pokémon Así que evita ataques De Pokémon salvajes O caídas De lugares elevados Vale Está bien decirme Eso de que no soy invencible ¿Pichar globos Alamos o un Pokémon? ¿Cómo? ¿Pero miembro De la división De investigación ¿Sí? He visto que sabes Que alogar Alamos o un Pokémon Y que puedes cruzar Los plados A velocidades vertiginosas ¿Te gustaría participar Un juego muy divertido Que he ideado Se llama Pincha globos Es lo más divertido Solo tienes que montar Un Pokémon E intentar pinchar Tantos globos Como puedas Primero intenta pinchar 17 o más A ver si lo consigues Estaré por aquí Así que ven a verme Si te apetece jugar un rato A ver Quiero jugar a esto Sí ¿Quieres intentarlo? Ah Hay 30 globos En este recorrido ¿Cuántos podrás pinchar En 45 segundos? Ánimo ya Pinchar sin parar Vale Pues mira La primera vez Que vamos a montar En william Va a ser para hacer Este Este juego Hostias Vale Los globos son Los globos son Driblum Vale La B para acelerar A la I para saltar Vale Está guapo Está guapo esto Ah Se me ha escapado uno Se me ha escapado uno ¿Dónde sigue esto? ¿Por dónde sigue esto? Por aquí He dejado solo uno Solo uno He dejado de momento Vale Ya hemos cumplido El objetivo que me marcaba Hay que decir que he perdido tiempo ahí Antes Cuando me he quedado pillado Pero vamos a hacer Ah Casi 30 28 Casi 30 Si no me hubiese quedado ahí parado Podría haber llegado a 30 De hecho son 30 Ya estás pinchado 28 globos No te queda nada Para conseguir pincharlos todos Te mereces este premio Vale Pero puedo conseguir más premios Un caramelo raro Y 15 Plumagol También puedes jugar a pinchar globos En otros lugares El de esta ubicación Es el más fácil de todos ¿Qué es que tienen lo que...? A ver Pero ¿Qué pasa si...? Espérate 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 Vamos a intentar Venga Vamos a intentar pinchar los 30 ¿No? Venga Vamos a intentar pinchar los 30 Solo me ha dejado uno Solo me ha dejado uno Y el del final Que evidentemente No he llegado porque Me he parado y tal Venga Vamos a intentar una vez más ¿Vale? Claro La cosa es poder hacerlo Sin tener que Sin tener que retroceder Vale Ahora Venga Aceleramos ahora otra vez Yo creo que Creo que he perdido Algo de tiempo ahí Pero que Voy a llegar Que voy a llegar bien ¿Vale? ¡No! ¡Sí! 20 milísimas de segundo quedaban Pero hemos completado Entiendo que me van a dar Alguna recompensa, ¿no? Por haberlo echado de perfecta Pero vean mis ojos Han pinchado todos Y cada uno de los huevos Es una hazaña extraordinaria Por la que te mereces este premio Y el título de maestro Ah, una pepita Vale Y un caramelo raro Bueno, vale Sí Está bien Está bien Vale Déjame abrir esto Porque Puedo hacer zoom Puedo hacer zoom Oye, aquí no era donde A ver Zoom esto un momentito Vale, 7 esponjos Por cierto No me había acordado De lo del triflum este Al atardecer A ver, vale He activado esto Vale, vamos a ir a la base De la perdera un segundo Como está lo del viaje rápido Y es un viaje rápido Es rápido de verdad Venimos un momentito aquí Y Hola, buenas tardes Te voy a entregar Las setas esponjosas Ha recortado Una seta esponjosa De la mejor calidad De lo seguro Mis setas en sentido No me han fallado Y hice bien confiar en ti Tienes un dog especial Para la recolecta de setas La capacidad reproductiva De esta seta es muy alta Y por eso te la puedes encontrar En casi cualquier lugar Como te habrás dado cuenta Y encima Están de rechupetes salteadas Venga, te dije Que te iba a enseñar la receta Usaremos el trabajo de la base ¿Esta de qué? Ya Ya he preparado Una bola de cebo de setas Hará las delicias De los pokémon Te lo aseguro Tú solo tienes misterio Le lanzas a un pokémon Que le gusten las setas Para llamar su atención Entonces aprovecha Para poner tierra de por medio O para atraparlo Solo te doy estas 5 bolas de masa Para cebo Para que puedas crear tus propios cebos Vale, podemos crear cebos ¿Eh? Podemos crear cebos Vale, y esto En la pokémon Podemos ver Qué alimento le gusta A cada pokémon Atrapa atención De cuántos pokémon Puedas Haz que mi receta Termine siendo famosa Vale Me da la receta De cebo de setas Vale Interesante Interesante todo esto Bueno chicos Aquí hay que ir A la arena del gran árbol Vale Parece que hay que ir A la base de la loma ¿Eso qué es? Objetos perdidos O eso He visto yo algo de eso Te dan puntos de no sé qué Sí Eso está Es interesante creo Vale Vamos a jugar Hostias Uy, buena hostia Nos hemos pegado ahí Ojo, ojo Que está la pantalla Poniéndose en negro Oye que te mueres Es un negro de Oye, cuidado Cuidado que Buah Estaba intentando a ver si Pasando por encima del guijarro Lo cogía solo Pero va a ser que no Mira, los pokémon salen Los pokémon vuelven a salir En las Los pokémon alfa Vuelven a salir Me gusta eso Buah Con el hueltero Vas rapidísimo Por aquí no No voy a subir Por aquí No No, parece que no Hostia, es que guapo el sonido Tío, cada vez que sacas Al weird gear Buah, me gusta mucho Hostia, eso va a 2 FPS ¿Qué es eso, tío? ¿Es un Staraptor? ¿Es un Staraptor, tío? Desde aquí Desde aquí de ser un poco más cerca Se ve mejor Pero, bueno, mira Desde lejos Era eso terrible Desde lejos Eso era completamente terrible A ver, cógete esto Parecía el juego este Del Del pato Y Y el perro El perro este y el pato Takandog Se llamaba Takandog Me lo acabo de inventar Pero sabéis Cuál es el objetivo, ¿no? Que Que era de la Nintendo Antigua Que le pegabas tiros y tal Deje disparar a los patos Sabéis cuál digo Sabéis cuál digo Si sois de mi generación Sabéis cuál digo Los que se hay más jóvenes Igual no A ver, qué brillante idea Se les ha ocurrido a los El equipo de galaxia Para calmar a Cleabor Soy todo oídos ¿Cómo? ¿Fabricaron unas esferas comestibles Con sus elementos favoritos Para poder lanzárselas? ¿Cómo se me habría ocurrido Algo tan ingenioso? La tecnología del equipo de galaxia Me bruma Si así logramos Que Cleabor coma algo Será un placer ayudarte Venga Manos a la obra Pero bueno Nambo Espérame He traído las alas suculentas Que tanto adora Cleabor Tal y como habíamos quedado Que va Lo siento mucho Me había olvidado por completo Que usted Doña Nácar Puesto que mi clan Siene capaz de resolver Este problema por su cuenta No nos queda otra Que dejar el resto en manos El equipo de galaxia Pero la duda Sigue corrayéndome por dentro ¿De verdad está capacitado Para esta tarea? Trampera tiene una forma De pensar y hacer Las cosas muy distintas A la del equipo de galaxia Déjalo que te ponga a prueba Aquí y ahora Tengo entendido que atrapéis a los Pokémon En Pokémon si hacéis Que combatan para vosotros Pero yo tengo algo mejor Mi Pokémon es mucho más Que una herramienta para mí Y confío en ella Como si fuera mi familia Si puedes con Glaceon Y conmigo estoy seguro De que te las apañaras También contra Cleavor ¿Qué me dices? ¿Estás atrejando a desafiarnos? ¿Eso te va a dejar El lado de pies a cabeza? Pues chicos Vamos a combatir Vamos a combatir Contra Nácar Que tiene un Glaceon Pues mira Tenía yo dudas Con las Iviluciones Que había en el juego Y si estará Glaceon Entiendo que también estará Leafeon Y ya la única duda Que me queda Es si estará Si estará Lo diré Silveo Vale, Glaceon va a caer Vale, pero Glaceon Me va a atacar dos veces Maravilloso Cuando me hace esto Es porque entiendo Que me hace un ataque rápido ¿No? Porque yo aquí en los turnos Veo que Glaceon Me ataca una vez solo Cuando ataca dos Entiendo que es porque De repente dice Ah, venga Vamos a hacer un ataque rápido Y así le meto dos Pero vaya tela, ¿eh? Vaya tela Con dos golpes Me deja casi muerto Vale, movimiento dominado Por Quilaba Luxio sube de nivel El otro también Ya veo Para vosotros los Pokémon Solamente son una herramienta De trabajo más Que retroviso los Pokémon No significa que no podéis Forjar un lazo de amistad Con ellos Y tratarlos como si fueran Buen compañeros Gracias por abrirme los ojos Y demostrarme que puedo confiar en ti Lo mínimo que puedo hacer A cambio es curar a tu Pokémon Sí, sí, cúrame Porque se viene En el combate contra Kira Borro Ahora dime ¿Qué plan tiene el equipo Galaxia? ¿Cómo vas a entregarle a Kira Por la comida que tanto le gusta? Acabo de encontrar al otro, tío Contra que le ha costado a veces ¿Eh? Dices que como es imposible acercarse a él Lo que podemos hacer Es lanzarle la comida Triturar los ingredientes Y darle forma de esferras arrojadizas Para calmarlo a distancia Ya veo Sí, podría funcionar ¿Tiene nombre? Porque Calmasferas Le vendría que ni pintado Vámonos a la obra Fabricuemos tantas como sean necesarias Para aplacar la furia del gran Cleabor Calmasferas Sí, está bien, ¿no? Calmasferas De hecho Existen las nerviosferas En Pokémon existen ya a día de hoy Las nerviosferas En Alola existían No sé si después de Alola Se han vuelto a ver Marchando un lote de Calmasferas Bosque Toquemos madera Para que el plan funcione Y Cleabor vuelve en sí Y ahora sin imaginación Haré que el gran señor de los bosques Sacuda a mi ya la mala ¿Estás listo? Vamos pa'lante Podría haberle dicho que no Para guardar la partida Así me gusta Con decisión Si muero, muero Oh, gran Cleabor Señor de los bosques Acepta esta humilde ofrenda Que te entregamos A pesar de no ser época De festividades Oh, señor nuestro Que aún es tierra y cielo Nos bendices con tu presencia Acepta esta muestra De gratitud y revela Tente nosotros O sea, gen No pierdas de vista A Cleabor Ni un solo segundo No dejes que te golpee Esquiva sus ataques Dando volteretas Y lánzale calmasferas En cuanto tengas la oportunidad Oh Chicos ¡Se viene! Oh Ojo Madre mía Hola, buenas tardes Hola Señor de los bosques Cleabor Wow Está guapo Está guapo Pero este no es el Cleabor real Este es el Cleabor Con el aura este amarilla De estar ahora mismo rotísimo Combates con Pokémon Señoriales Para calmar la furia De los Pokémon Señoriales Y acercarte con la victoria En tus encuentros contra ellos Deberás reducir su medidor De furia a cero Este se reducirá un poco Cada vez que golpees a un Pokémon Con una calma esfera Durante estos encuentros Habrá momentos en los que bajen la guardia Que deberás aprovechar Para lanzar a uno de tus Pokémon E iniciar un combate Si logras derrotar al Pokémon Señorial Quedará indefenso Y el efecto de la calma esfera Será mucho mayor Durante un breve periodo de tiempo Vale Debo derrotarla Vale ¡Hostias! ¡Ah! Vale, saca un Pokémon No, tarde, tarde, tarde Vale, vale, vale Ahí no ha quedado indefenso Vale, vale, vale Este es el primero Y no te lo pones muy complicado ¿No? Parece que solo ataca así de frente Vale, saca lo Quilava No sé si Quilava es la mejor opción Es tipo roca ¡Uf! ¡Hostias! ¡Venga! Vale, Quilava Quilava cae en el siguiente turno Quilava cae en el siguiente turno No se muestra la barra de vida de este Vale, Quilava está fuera Eh, hostias Es que este tío mete muchísimo Es que este tío mete muchísimo Es que este tío mete muchísimo No sé qué nivel está Ni siquiera veo la vida que tiene Vale, si ataco Vale, da igual si ataco estilo rápido o fuerte Que va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Vale, voy a atacarle con el fuerte Va a ser lo mismo en cuanto a turnos ¿Vale? Doble golpe Ha adoptado una postura fuerte La joderio Es que esto es una locura, tío Es que esto es una locura, eh Es que esto es una locura, eh Vale, está vulnerable Venga Vale, mira, mira, mira Cómo le baja Mira cómo le baja Eh Joder, es que claro ¿A quién le saco? Es que a quién le saco, ¿sabes? Es que estoy así viendo a quién le saco Porque el Quilava me lo ha reventado El Weasel está medio muerto Eh Tramparrocas Y encima Encima es que empieza golpeando él Me quita la mitad de la vida Pero las tramparrocas hacen daño residual Así que me va a matar otra vez al Luxio Buah Es una locura esto Colmillo rayo Colmillo rayo A ver si lo paralizo Me va a dar otro golpe Vale, voy a golpear yo Pero me mata de otra Colmillo rayo A ver si lo paralizo Bueno, claro Es que creo que no puedo paralizarlo ¿No? En estas condiciones de combate La Luxio fuera Eh Me está pareciendo un canteo esto Bueno, encima llevo el Gurple en el equipo Y encima llevo el Gurple en el equipo Voy con Weasel Yo no sé si sale rentable esto Yo no sé si sale rentable esto Lo digo de verdad No sé si sale rentable esto Vale, en principio hago yo doble ataque Ahora, ahora, ahora Aquí tengo el Gurple en las horas No, no, no No voy a sacar un poco de un para combatir Porque me los está matando a todos De hecho, espérate, espérate, espérate Hostia, no me digas que no llevo ningún Revivir encima Hostia, no llevo ningún Revivir encima A lo mejor Oh Ja No llevo ningún Revivir encima Vale Eh Vale 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 Y tampoco Tampoco puedo crear ninguna Vale, vale Voy a gastar una poción Claro No puedo gastar una poción en Killava Ni en lo otro Puedo gastarla en Weasel Voy a gastar dos pociones en Weasel Y... Vale Pa'lante Hostia Me he pegado aquí, ¿no? Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Lo hemos calmado Lo hemos calmado del todo Buah Pero es que te revienta, ¿eh? Es que te destroza en combate, tío Es que te destroza Ojo Hombre Se ha calmado Buah, buah, buah Mira la subida de nivel Mira como suben Como suben Claro, te he entregado la tabla, bicho Vale ¿Y ahora qué? ¿Se quiere unir a mí? ¿No? ¿Se pierde? Pero bueno ¿Y esto? Su cuerpo ha dejado de brillar ¿Quiere eso decir Que el gran Cleavor Señor de los bosques Ha vuelto a la normalidad? ¿Excepto entonces Que aquel extraño rayo Fue lo que Le confirió ese poder sobrenatural? Eso parece Según me parece a mí Es posible que el misterioso rayo Que cayó desde la fisura del cielo Alcanzara a Cleavor Y le hiciera perder el control De sus actos ¿De la fisura espaciotemporal? Si verán si no vive Más allá de esa grieta Me está diciendo Que ese misterioso rayo Lo envió él ¿Significa eso Que nos hemos supuesto Su voluntad divina Al calmar a Cleavor? No puedo creer Que me haya dejado convencer Para fabricar las esferas Pensaba que era un genio Y resulta que no soy más Que un patán No me parece justo Eres un poquito tonto Calma tampoco ¿Quieres, Lambo? Cleavor el señor de los bosques Es una figura indispensable Para nuestro clan Ya que siempre nos ha protegido De los Pokémon hostiles Si el verdadero Gran Sino Lo hubiera tocado con su gracia Jamás habría atacado Sin motivo y con violencia A personas y Pokémon inocentes Creo que José Ángel Ha hecho lo correcto Es más Ha logrado solucionar El entuerto Y evitarnos mayores roces Con el clan Diamante Y el equipo Alaxia Te lo agradezco de corazón Si ves que otro poco Me pierde los estilos Ayúdalo como has hecho En esta ocasión Por favor Vale Visto así Siento haber perdido los papeles Supongo que debería darte las gracias Así que Pues eso Gracias Acepta este obsequio En nombre del clan Perla Como muestra de agradecimiento Y de disculpas Por las molestias ocasionadas Tres Vaya Cidra Vale Restaura La mitad de los PS máximo Un Pokémon Si se le da de comer Vale Y se puede lanzar Cerca de los pocos salvajes Gracias por no haberte dado por vencido Curar a tus Pokémon Es lo mínimo que puedo hacer Sí Curame anda Curame que me ha hecho un destrozo El Cleabor Importante Pero A ver Se puede entrar en combate Para agilizar El tirarle calmasferas Pero bueno El Cleabor no era difícil Tampoco con las calmasferas Entiendo que Encontraremos algunos Que si serán más difíciles Y que si me harán daño a mí Y me podrán matar Pero Cleabor no ha sido difícil Me ha golpeado una vez Porque me ha pillado así Pero ya está Ha sido fácil Creo que sí es cierto Que caíste de celo Como dice Aunque no imagino el cómo Ni el por qué Bueno Ahora que por fin se han calmado las cosas Debo confesar algo Me encantaría volver a ver A Cleabor desatado Era tan fuerte Que se me ponían los pelos de punta De la moción Bueno Pues eso lo veremos En otro momento Chicos Aquí Bueno Pues Queda la zona de Cleabor La arena del gran árbol Queda aquí Todo esto en principio Queda Queda aquí Pero yo Me voy En principio Me voy de aquí Ah Se puede volar aquí Oh Vale 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 Han puesto un punto de vuelo aquí Igual estaba antes Y no me daba cuenta No me suena a habernos visto antes Lo que sí sé Chicos Es que Este episodio Lo dejamos Aquí Y Espérate 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 Ya para terminar Warpel Dime que evolucionas en Cascun Por favor Venga Ya para hacer la gracia completa Dime que evolucionas en Cascun Cascun Dos talks Y que no tengo que evolucionar Otro Warpel Por favor Venga Warpel Tú puedes Crack Parece Silcun Es Silcun Aparece y es Silcun Bueno Vamos a evolucionar en Beautyfly Y por lo menos aquí Sumamos tareas ¿Sabes? No sé Por lo menos es algo Por lo menos algo es algo Ahí está Silcun va a evolucionar en Beautyfly Sumamos tareas Y bueno Ayudarán a completar la entrada De Silcun y de Beautyfly De los dos Vale Bueno Pues Pasa esto Bueno chicos Nos vemos En el próximo episodio De leyendas Pokémon Arceus Chao